Y más información, el ciudadano ruso que fue capturado ayer en el aeropuerto internacional Aurora fue ligado a proceso acusado de lavado de dinero. Entonces el juzgador establece la existencia de un delito y la posible participación del señor con las evidencias incorporadas. Y ese delito es lavado de dinero. Y por ese motivo lo va a ligar a proceso penal conforme a la ley, artículos 320 y 321 del Código Procesal Penal. El juzgador encontró suficientes indicios para que el ruso Víctor Lapín guarde prisión en Mariscal Zavala por lavado de dinero. Según el Ministerio Público, hay contradicciones como que Lapín dice trabajar para la empresa Intercap, brindando servicios de tecnología, pero en el registro mercantil aparece como constructora. Además, brindó dos direcciones de ubicación de la compañía, pero la primera no existe. Y la segunda son oficinas profesionales. El Ministerio Público detectó transferencias altas de dinero desde el exterior. Y según el fiscal, éstas no se justifican. Que existen transferencias bastante altas en la cantidad de dinero en dólares. Las propiedades que tiene Víctor Lapín en el país son un apartamento de 500 mil dólares en la zona 14 y renta otro por 2 mil 800 dólares al mes, unos 21 mil quetzales. Además, aduce que el día de su detención viajaba a México a ver dos apartamentos más que adquirió. A Lapín le preguntaron quiénes son sus clientes, a quiénes le envía los contratos a cambio de dinero. Mediante su traductora, respondió. Dice que él trabaja por medio de sus clientes por un acuerdo de confidencialidad. Eso significa que él no puede revelar absolutamente nada del trabajo que él realizó ni de los clientes. Entonces, él envía este contrato para que lo firmen y se lo regresan. Entonces, él no está autorizado a revelar esta información. Él indica que, como ahora la era actual, él nunca llega a conocer a los clientes ni a reunirse con él. No simplemente es por internet, por correo y es referido por otros clientes. Él dice que al momento de que las personas trabajan internacionalmente, él viene y sabe que todas las transacciones son hechas por medio del banco y que al final del día él recibe su pago y que él no se preocupa tanto de dónde viene el dinero porque él sabe que es legal porque es un banco de Estados Unidos el que le está pagando. En una declaración ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, hecha por el testigo Edgar Búcaro, se asegura que Víctor Lapín quería que desde Moscú se hicieran documentos guatemaltecos para rusos. Ante la imposibilidad, vino a Guatemala a pedir que se sacaran pasaportes o DPIs.